El Centro Microsoft en Tecnologías Aplicadas al Turismo es el primer centro a nivel internacional cuyo objetivo es crear puentes entre el sector turístico y el sector tecnológico. Nosotros estamos aquí en Baleares, básicamente por dos razones. Una, por la gran concentración de sector turístico en esta localización concreta y sobre todo por la gran concentración de empresas de tecnología que desarrollen soluciones y productos para el sector turístico.